Y que pasa este horario, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo pack opening Y bueno, vamos a hacer un pequeño pack opening, vale Y a ver si nos sale algún ultimate screen de estos, no, que han salido esta semana Yo no he estado muy metido en el tema, ya sabéis que he estado fuera de Youtube unos días Y de hecho, os dije en el video que subí ayer, que hasta el viernes no ibais a tener video Iba a ser así Pero, 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 como he adelantado el video, el video de ayer lo iba a subir el jueves O al final lo subí el martes, pues voy a subir este video hoy miércoles El jueves no tendremos video, y el viernes, bueno, el jueves, no, no En principio no vamos a tener video, puede que haya una excepción y lo haya, pero en principio no va a haber video jueves Y ya el viernes empezaremos de nuevo a tope con el canal Bueno, a tope 60%, 60%, a tope, no, a 100%, pero bueno No se ha visto nada No se ha visto nada y menos mal Bueno, tenemos cuatro sobres, ya sabéis, los sobres estos que me regalan, ¿no? Por, por tener la edición deluxe Y realmente va a ser un video bastante cortito Va a ser un video bastante cortito, pero bueno Es un pequeño backopening Y si sale algo, pues se puede liar Por cierto, por cierto Aprovecho este video para decir que Este video lo voy a subir miércoles Este domingo Este domingo O este sábado Aún no, aún no sé cuándo voy a subir el video Haré el primer video de 10-11 en FIFA 17 Madre mía, tengo un pelo aquí Mirad a este pelo, tío ¿Qué le pasa a ese pelo? No, el tío, pero Estoy perdiendo la cabeza Estoy tocado, estoy tocado aún Estoy tocado aún, pero bueno Vamos a seguir Bueno, hemos abierto la ficha de putra Que bueno, ahí no hay más misterio Aquí, ¿qué me va a tocar? ¿Qué me va a tocar? Extremo derecho uruguayo, Pereiro 75 de media 75 de media Quedaros con eso Quedaros con eso para el video de 10-11 75 de media Quedaros con eso Quedaros con eso Ya sabréis, ya sabréis por qué Tiempo, tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Pero 75 de media Va a ser algo importante En 10-11 Este 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 FIFA 17 Y No voy a hablar de FIFA 18 Porque nunca se sabe Pero bueno Y el if que me toca Es Rafinha Bueno Bueno No está mal No está mal No está mal Liga Santander Liga Santander Tenemos ya a Castillejo cedido Y a Y a Rafinha Cedido también Los dos La verdad es que Rafinha Pues mira Si me lo hace medio centro Vale Pero De extremo Como que no Bueno Aunque así Es un jugador regalado Y es un jugador al que no le voy a hacer un feo Y ahora sí Llega el sobre Oro Jumbo Premium ¿Me puede salir un jugador de estos de Ultimate Scream? Podría salirme alguno Podría salirme alguno De hecho Si no me sale Que no me va a salir Voy a abrir Tres sobres Bronce Premium Porque también hay jugadores de bronce De estos de Ultimate Scream Incluso algún if Tiene que haber de bronce Así que Puede tocarme alguno sobre de bronce Y un sobre de bronce Es mucho más fácil de recuperar Que uno de oro Así que nada Sobre oro Jumbo Premium Vamos a darle Y vamos a ver si nos toca algo ¡Hostia! ¡Carvajal! ¡Carvajal! ¡Bueno! 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 ¡No me puedo quejar! ¡No me puedo quejar! ¡Joder! Pensaba que no iba a salir nada Y de repente he visto la tercera derecha Español De Madrid Y se ha liado Se ha liado Se ha liado, tío Llorente Bueno, ya me podría haber tocado Borja Bastón Ya Ya me podría haber tocado Borja Bastón Bueno, tenemos también a Darmian Yozabe Ulalán Smits Algo repetido Hombre Denis Suárez Y Muto ¡Joder! Dos jugadores repetidos Y no puedo hacer nada con ellos Porque tengo la lista llena Nada, sí puedo hacer Sí puedo hacer Si me meto desde la aplicación Y es lo que tendré que hacer Porque aquí ya Aquí ya no Es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada Porque se me han quedado esos dos jugadores ahí Y a ver qué hago yo ahora Bueno, nos ha tocado Llorente 55 de ritmo Grande Llorente Grande Muy grande Llorente Bueno Pues Nos toca Carvajal Que me gustaría ver lo que cuesta Pero Que me da a mí que no, eh Que me da a mí que no Que no voy a poder ver lo que cuesta Carvajal, ¿no? O sí Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa No puedo ver cuánto cuesta Carvajal En esta cuenta Pero me puedo aquí Hacer un cambio de cuenta rápido Y Aquí nadie se entera Y Y ya está, tío Me cambio de cuenta Miro cuánto cuesta Carvajal Y acabamos el vídeo, ¿vale? Y así alargo un poquito el vídeo Sí, estoy alargando un poco el vídeo No pasa nada, tío Es un pequeño back opening De hecho Me debería haber dado Los otros cuatro sobres De esta semana Pero No me los han dado Estamos a martes Y aún no me han dado los de esta semana Estos son de la semana pasada Que aún no los había abierto Es que no sé qué día exactamente Eran estos sobres Bueno De todas formas Tengo aún tres días Estoy mirando la fecha Estamos a 25 Tengo tres días aún Para sacar un Ultimate Screen Por si me dan otro sobre De estos oro Jumbo Premium Que puede salir, ¿no? Ya en esos sobres Me ha tocado Carvajal Que acabáis de ver Y ya también me tocó por ahí Un Neymar Y todo eso Este año estoy teniendo Algo más de suerte Con los sobres Tengo que decirlo Pero aún así Olvidaos de que haga Pack opening Utilizando monedas O algo O FIFA Points Olvidaos Porque no lo voy a hacer En fin ¿Qué pasa Marco? A ver si me va descargando Un poquito rápido el juego Vale Pues bueno Como decía antes También me han invitado A Food Hard Por cierto Me han invitado estos días Que he estado fuera de YouTube Y nada Participaremos este año También en Food Hard El año pasado participamos Caí en la primera ronda No una Sino dos veces Hubo un poco Un poco de nada De Handicap Sí Ya me imagino Espero que os acordaréis Los que estéis en el canal Desde hace tiempo Y los que no Pues nada Food Hard Es una serie de bolaños Habréis visto un corte Espero que hayáis visto un corte Que me he metido A la lista de transferibles Tío Que no me puedo meter A la lista de transferibles Es que no me entero Es que no me entero Que después me robáis ahí Todo el trateo Que ya Suficientemente La mierda está Como para que Encima empecéis A hacerlo vosotros también Y No No vale A ver Carvajal Eh ¿A cuántas monedas está Carvajal? Está por menos de 5.000 monedas El mejor lateral de la liga española No, no, no ¿En serio? ¿Perdón? Está a 3.000 monedas El mejor El mejor lateral derecho De la liga española Oye Me parece increíble No, no, no Es que ahora quiero ver Lateral derecho De la liga de Santander Y quiero ver Quiero ver quién hay Comprar ya mínimo Voy a poner aquí 5.000 Venga Que solo salgan los caros Carvajal ese mejor ¿Por qué Carvajal? Bueno Mejor para los jugadores ¿No? Que Carvajal este barato En fin No voy a alargar esto más Espero que os haya gustado Este vídeo ¿Vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Dentro de nada Vendrán series de Ultimate Team 10 y 11 Vendrá Full Heart Eh No sé si hay alguna más Tengo pensada otra Tengo pensada otra Pero Tengo que darle Una vuelta Ahora mismo Sabéis que no he tenido tiempo No No he podido pensar En esa serie Pero Para la semana que viene No sé Dadme Dadme un mes De aquí a un mes De aquí a un mes Yo creo que Tendré pensada ya la idea Habré madurado ya Esa idea Tendré ya el concepto claro Y puede que Que hagamos Otra serie Aparte de 10 y 11 Aparte de Full Heart A la que me han invitado Y ya veré Si con youtubers Con suscriptores Ya veré Ya veré En fin Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós